Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y por fin tenemos al mejor lesión del mundo Relacionando a ProPlayer que la verdad es que llevaba mucho pero que mucho tiempo sin subir y os encantaba La verdad es que lo apoyabais un montón y si este vídeo lo seguís apoyando como los de antes subirí más uno mínimo por semana Así que ya sabéis mi gente, si os gusta pegarle un fuerte me gusta también dejarme en la adquisición a que operador queréis que le haga como una recopilación Que reaccionemos a las mejores jugadas con este operador y sobre todo os recuerdo como siempre voy a hacer un sorteo a los 20.000 choquetones Para toda la gente que esté suscrita a mi canal y tenga la campanita activada Así que ya sabéis, activad la campanita, pegadla ahí al botón de suscribirse que es totalmente gratuito Y nada más mi gente, vamos a ver que tal, vamos a darle caña y let's fucking go, vamos a ver que tal En este caso, mejores jugadas del hecho, vamos a darle caña Os recuerdo de que todos estos clips son bastante antiguos, vale, así que lo he dicho, perdonadme, vale Vamos a darle caña Team Fox contra Black Dragon, en este caso, mapa de Clubhouse, lesión en eléctrico Vamos a ver que tal, ay ese trito, cuando las SMGs estaban tochas, eh, madre mía, mamá Vamos a ver que tal, vea, va Ay, que bien puchada por parte de los apegantes Una versus tres, situación de clash, deja uno, tú, madre mía, una versus uno Vamos a ver como lo juega, vamos a ver como lo juega, una versus uno, eh Bueno, él en verdad no lo sabe, pues lo típico de los puntos, ¿no? Ya sabes que, para la gente que no sepa, la gente que compite, directamente se desactivan los puntos Que yo, alguna que otra vez también lo he hecho en el stream Se desactivan los puntos y no saben cuando dejan tumbada a una persona, ¿vale? Simplemente estos son reglas de Proliga, ¿vale? Son reglas del competitivo y ya está, ¿vale? En este caso, pues eso, está jugando el que está en Jure para, sobre todo, información Para que le dé información y para que sepa por dónde le va para darle la info al compañero, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver ¡Oh! Nice Uno versus tres, situación de clash, se lo ha hecho, tú, qué buena Vamos a ver, vamos a ver Eventionios contra... No sé cómo se llama ese equipo, la verdad Vamos a ver, vamos a ver KS Vamos a ver KS Vamos a ver cómo lo juega, en este caso igual En el mapa de Clubhouse Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo lo juega este lesson que está en caja Esta hermana, lógicamente, planteando totalmente, muy inteligente por ella Que va a ser que tal ¡Dios! Se lleva a esa pedazo de kill y se lleva a otro Lo que le ha hecho, pues simplemente, pues Se ha llevado al que, pues eso, al que Pusheaba, por así decirlo Al que se ha comido esta trampa para comérselo directamente Y se ha cargado ese enlace, en el momento en que se ha cargado ese enlace Ha escuchado que el otro está plantando Y le ha metido un achantado Nice, buena Vamos a ver, vamos a ver Team Liquid contra Mint Freak La verdad que no lo conozco Oh, buena kill por parte de ACET Vamos a ver, está en el mapa De Chalet Ay, está buscando la frag No le consigue dar la bala Oye, ese dropshop que no ha valido la pena No ha valido la pena para Ay, qué bonito dropshop Una versión de clash Y se lo lleva Y se lo lleva Buah, qué buena jugada, en verdad Va flying, tú Vamos a ver, vamos a ver En este caso Digital Chaos Vamos contra Up y Sport La verdad es que no sé cómo se llama Ay, si va la quipina que me ha dado Que no se la haya enchufado, tío What the fuck Vayan aquí, ya sabéis de que aquí Las SMGs estaban rotas Pues imaginaos, ¿no? Ibas con un Sledge Como un Smoke Ibas con una Ivana flying, ¿no? Va con una Ivana flying Vamos a ver esta alguien Como lo hace Teniendo la info Y que lo tiene el niño 3 vs 2 Situación de clash Vamos a ver cómo lo juega Madre mía, qué buen tirito Acaba que sí El otro tiempo Así yo no tiene Ningún tipo de información Vamos a ver cómo lo juega La bomba está abajo Así que Pues no, simplemente Aguantar tiempo Y se lo lleva este Lesion La verdad es que juega muy bien Este Lesion, ¿eh? Juega muy, pero que muy bien Y la verdad es que Me sorprende el Lesion Que buena, que buena Que buena, que buena Vamos a ver Que contra Nora Madre mía Este jugador Vamos a ver Mapa de consulado Mapa de consulado Vamos a ver cómo lo juegan La ha visto arriba Tiene fíjese Que eso es algo bueno Pero 2 vs 4 Está complicada la cosa, ¿eh? Está complicada No puede mentir Este jugador Lo que quiere es jugar Ares, yo para llevarse una Fraj Y tirarse por la hacha ¿Vale? Vas a ver cómo lo juega Ay, qué buena Claro Lo ves En este momento Ya se ha ido para abajo Simplemente que Está buscando esto Esa Esa fraj Y ya se ha llevado ¿No? Qué bien jugada Qué bien jugada Por parte De este jugador Va a saber cómo lo juegan Me va Vamos a ver Vamos a ver Ay, qué buena Con el club se hemos jugado Nosotros alguna que otra vez Que me hace poco cuenta Con Narco Y esta gente La verdad es que Es muy malo El chaval Me acuerdo yo Qué bien jugada Este chaval Lo ha jugado De puta madre Hablando Claro, ¿vale? A ver, vamos a ver Astro contra Milenio Astro contra Milenio Digo yo Face contra Milenio Esto en su día Era un par de hace También os digo Vamos a ver Vamos a ver Va 4 vs 4 Madre mía Este va Que el daño Que va a hacer Ya han tomado Ah, bueno 29 segundos Vale, vale Bueno, aquí Por parte de este Ay, qué bien Pusada por parte De cámara Vamos a ver Dos personas Se mete uno Madre mía Como le está Intentando cortar No se oye Vale Que se la pega Se la pega La Twitch Hostia Quería ver Cómo acababa Ese ronda Tío A saber Jones Se lleva uno 4 vs 3 Evil Genius Contra Row La verdad que no sé Cómo se pronuncia El equipo También os digo Vamos a ver Lo tienen blancas Lo tienen blancas Es lesión A tira trampa Tiene un poco De cobertura Vamos a ver Cómo lo juegan Esa mira Un c4 Bastante Pues Atrevido Jung Que le pega Otra bala Para ese Leon Y vamos a ver Ahora 3 vs 3 Situación de clash En este caso Se ha desplantado El Jaguar Le está poseando Por pasillo La isla Le está poseando Por torno Y pequeña Lesión Perdón Y no sé dónde Están los dos jugadores Efectivamente Lo tenemos por blancas Muy bien poseado Por estos dos jugadores Por estos tres jugadores Mientras uno Le puse a blancas Otro le puse a niños Que es lo que ha pasado En este caso Y la verdad Es que se la consigue llevar En este caso Son tres personas Se pueden hacer La rifra Bastante rápido Y se lo consigue llevar Nice Buenas londas Buenas londas Buenas londas Por estos jugadores Muy bien jugada Muy bien jugada Buen tiro Por parte de Bosco Que la verdad Es que Las smgs Antes de estar Muy buen humo Tirada para Pues eso Para que vaya Un poquito Por la parte de atrás Cubriéndose Con la bomba Madre mía Que pedazo De que es Por parte de crazy Se lleva dos kilos Lo anima tranquilamente Porque sabe Que no le van a pusear Son dos personas Contra dos personas Tienen que jugar Los atacantes Bastante seguros Tienen la info De donde pueden estar Pero no se pueden jugar Así que lo ha hecho Bastante bien Lo animando a este Blaper lo está haciendo Muy bien Pillando la rotación Se lo lleva Se lo lleva Que buena bala Que buena bala Uno versus Solo situación de clutch Lo tienen taquilla Plantando Tiene 13 segundos Le da tiempo a plantar Y se lo lleva Y se lo lleva Nice Que buena Tío Que buena La verdad Es que Estaba viendo jugadas De lesión Muy pero que muy buenas Me están sorprendiendo Sobre todo las balas Lesión es un operador Que tiene una habilidad De puta madre Y también un armamento El cual es La puta hostia El armamento Que tiene lesión Es impresionante Y aquí podemos ver Que buena La mina Para cubrirse Madre mía Que malito El limite Por dios Por dios Que puta Va el limite Aquí se come la trampa Y va a hacer Prinfar Que bien jugado Como veis Lo que están haciendo Estos jugadores Es como si juega Lesión Quiero decir Esto fue cuando salió Lesión Y a día de hoy Se sigue haciendo esto Las trampas De lesión Cuando lesión Está Romeando Se suelen poner Para cubrirle a él No para cubrir Al equipo Que está en punto No Para cubrirse él Y que él mismo Se pueda dar Su propia información Madre mía Que buena Por parte de Kanto Muy inteligente Llevando sea Aldeático Que sabía que estaba Muy bien abierto Aquí jugando Aresivo Dos personas Con se ha planteado Dos versus dos Se trata de Clash Los Kaus Tienen que jugar Muy pasivo En este caso El Lesión Que bien jugado Mientras la mira muere El Lesión Sube las escaleras Se lleva uno Oh Que bien jugado Que bien jugado Me encanta Me encanta Como juega Penta Me encanta Como juega A día de hoy Con esos apoyos Con esa información Hasta a día de hoy Sigue jugando así G2 Y la verdad Es que me impresiona Que un equipo Tenga tan buena comunicación Tan buena Con penetración A la hora de pusear Que bien Por esta Madre mía No se consigue Llevar a Saiko En este caso Saiko Se dropea Por la parte De Armería Y vamos a ver En este caso Saiko Pillando por trasera Se lleva a esa Zofía Trece segundos Norbertantes No tienen tiempo De estado Que hay visitación De clase 1 vs 2 No tiene De fusil Saiko Que está acechando Por el pasillo Saiko que aguanta Y Saiko que se la pega Nice Va Esto es un modo documentalista Es verdad Esto es un modo documentalista Hermano Va flying Es que Es que Es que no es un jugador Saiko siempre ha ido flying No lo diga Saiko siempre ha ido flying Tío Que tiene que plantar Restan 7 segundos El lezo lo pilla El lezo lo mata Nice Buena Buena ronda Buena ronda En este caso Clubhouse I don't know Contra pinta y esporte En el clubhouse Jonas Que consigue coger Rápidamente Al de garaje Jonas Que no le se consigue Ay 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 Que buena skin Ay 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 No se consigue Llevar al de garaje Tres personas Intentando matar Al de garaje Y no lo consigue matar Vamos a ver a Goga Como lo plantea Vamos a ver a Goga Ay No me dejan la jugada No me dejan la jugada Tío Ase abrazo Que Estos son Los jugadores de roja Anteriores jugadores A Vodafone Yalas Vamos a ver Vamos a ver Ay Que mal tema Ha tenido Fíjate la finca Vamos a ver Vamos a ver Nada Simplemente aguantar Por parrer el lesión No tiene nada más Aguantar tiempo Aguantar Esos 40 segundos Aguantar esa información Que tú tienes Como que Lo tienes en pasivo Y ya está Los otros jugadores Te están cogiendo la apertura Tú estás cogiendo pasivo Muy bien No tienes que pillar No tienes que jugar agresivo Y ya está Simplemente aguantar tiempo ¿No? En este caso Muy bien por perder Acer Cogiendo el El ángulo Pues eso De la apertura ¿No? Le piquea justo Y se la lleva Un pick Un poco Agresivo Pero se la lleva Se la lleva Muy bien Le ha metido Esa bala muy buena Vamos a ver Si pueden la A ver A ver Uff Nice Buen tiro Muy buen tiro Vamos a ver Cómo lo juega Vamos a ver Cómo lo juega BC Con ese pavo Que entra el niño No se lo consigue llevar Madre mía Se lleva un buen tiro Por parte de Blanca Lo tiene Blanca Le pita la Y se lleva otro Con la pipa Otro planta No Y se lo lleva Y se lo lleva Es que buen tiro Le ha pegado El de puta Blanca Con la pipa Qué bien jugado Qué bien jugado Qué bien jugado Vas a ver Vas a ver Este ya Mapas de Oregón En este caso Vamos a ver Vitality Contra Penta Y Sport En este caso Muere Goa Qué buena cobertura Por parte de Vivo Claro que sí Buen ángulo Es que tenía Vivo Muy buen ángulo Pues lógicamente Queda agarrar esta De 20 segundos Ese Smoke Ya tiene que ir haciendo Pues sus travesuras Con los humos También a este pulse Dando su información Por si van por roja Por si van por Por escaleras Y tienen que tirar Esos humos A la derecha Bus el Smoke Incluso se podría permitir Pulsear Es decir Tira el humo el Smoke Lo tira Explota Y este pavo Se lo rosea Un poquito arriesgado A falta de 20 segundos Sí Pero te puede salir bien Vale Te puede llevar a estos Tres jugadores de una Porque no se lo esperan Lógicamente Vamos a ver Aquí lógicamente Habéis visto Que estaba detectando A dos personas Directamente Toda la información Que está corriendo Por parte del equipo Y ya está Todos los jugadores Mirando para la parte De la escalera Se llevaba uno Que bien puseado Como os he dicho Aquí pusea el humo Pues en preface Que bien pusea el humo Que bien jugado Que bien jugado Que manera de jugar Buen héroe 6 Coño Buen héroe 6 Hostia Que buena tío Vamos a ver Que a me la man Que se la lleva Por parte de Bale Vale Como se llega Vamos a ver Vamos a ver Orgless Contra FaceClan Esto era La 7 y mitad Sin al final No me equivoco De 2019 2019 Bueno no se cuando Es esta invitación Es verdad Vamos a ver Vamos a ver Ay que buen tiro Que buen tiro Claro que si Buena 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 Vamos a ver aquí En este caso A Jung Elevate Contra Immortal Vamos a ver Element perdón Ay que buen tiro Por parte Ay Ay Lo ha dejado Injure Lo ha dejado Injure No 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 lo ha dejado Injure Eh Menú Hermano Hermano También te digo Que ha tenido Mucha suerte Pero mirad esto Justo Mirad Justo Le hace el pick Este jugador Muy bien Se lo consigue Y justo Se levanta Sabe que hay uno En la brecha Y no lo deja Injure De milagro Pero mirad esto Le pusían Tres personas A la vez Creo Tres personas A la vez WTF Madre mía Del señor Que tropeada Hermano WTF Eso tiene que doler Mucho Te lo digo Eso tiene que doler Mucho Te lo digo Mira Mira Todos en línea WTF Dios Tío Madre mía Dios santo bendito Aquí En el último caso Mapa de Clubhouse Mapa de Oregón Perdón Canto Como estamos viendo Simplemente aguantar tiempo Simplemente pues Aguantar Y ya está Vamos a ver Vamos a ver Si este canto Se pasa agresivo Perde la ronda Pero es eso Aquí en este caso Pues el pulso Jonas En este caso Le está dando Toda la información A Cantor Le está dando Esa info La cual le dice Cuando tiene que piquear Cuando tiene que piquear Y cuando no Y ya está Prácticamente Esto es GG Muy buen ángulo Por parte de Canto Que el cual no le ve Jonas Se la está jugando Aquí mucho Jonas muere Y no sé el porqué Esto es insentido La verdad que no tiene sentido Lo que ha hecho este jugador Y ya está Voy Voy Se está Es que Es que Me lo ha dropeado Por parte de él Es que Vaya tela Tío Ay Qué buena Qué buena Qué buena Pues nada Gente Aquí nos despedimos Buen vídeo La verdad es que Me ha malo mucho Buen tiro Por parte de Canto Madre mía Buen tirito Y nada gente Yo aquí me despido Espero Que os haya Gustado Este pedazo De vídeo Si es así Agradecería Agradecerles a un fuerte me gusta A la pedazo de suscripción Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Adiós